¿Qué significa para ti esta mención? Bueno, me siento muy emocionada, entre todo muchísimas gracias a todos los seguidores del Twitter. Esta banda ha significado muchísimo para mí, ya que este es uno de los patrocinantes más importantes del concurso. Gracias a ello nos pudimos comunicar con ustedes a través de estas redes sociales, ya que ellos nos otorgaron un E5 y bueno, es equipo maravilloso. ¿Qué es lo que más te gusta de comunicarte a través de las redes sociales? Bueno, lo que más me gusta es que puedo expresar mis sentimientos a través de estas redes sociales. Lo que estoy haciendo, puedo mantener a todos al tanto de las cosas que tengo planeas hacer. A mí me gusta muchísimo la fotografía y bueno, este equipo tiene una cámara maravillosa, con una alta resolución, que puedo tomar fotos espectaculares y bueno, a cada rato se las estoy enviando a mis seguidores. ¿Tienes alguna anécdota relacionada a todo este tema de las redes sociales? Bueno, en realidad tengo bastante. Entre esas, la primera es que llegué a hacer el trending topic en Venezuela a nivel nacional, que es algo demasiado difícil. Bueno, al principio fue por un comentario que había hecho de que me había quedado sin saldo, cosa que le puede pasar a cualquiera. La gente empezó a comentar sobre eso y les pareció algo fuera de lo normal. Pero bueno, al rato le di la vuelta al asunto y nos pusimos a hablar de otras cosas. Aparte de eso, ya que la competencia estaba bastante fuerte, yo anuncié que, bueno, dado caso de que llegase a ganar la banda de Nokia, yo me lanzé paracaídas. Entonces todos los seguidores, ¡ay! ¿qué es eso? Bueno, vamos a seguirla tal porque yo las quiero ver. Y bueno, así que señores, más adelante me verán lanzando de paracaídas y les enviaré mi foto. ¡Gracias!